Estaba José sentado Tallando una cruz Se acercan las tiernas visadas De que su... No se vayan a ir, va a haber piñanda Va a haber piñanda No se vayan a ir, va a haber piñanda Hay como 6 piñandas de ahí No se vayan Va a haber piñanda No se vayan, no se vayan Va a haber piñanda No se vayan a ir, va a haber piñanda No se vayan a ir, va a haber piñanda Va a haber piñanda No se vayan ahí todavía, por favor. A ver, piñalda, por favor. No se vayan. Y luego la piñalda trae sorpresas. La piñalda, la piñalda. Las mujeres están bien apuradas. Ya le dije a los hermanos. ¿No la han colado después? No, ¿y él la va a sacar? El Ierse estaba allá afuera con su amigo. El otro, el Topil, con su peñal. Le voy a hablar. Salió volando. ¿Pero, y el palo no me dejaron? ¿Y el palo? ¿Quién quiere romper la piñalda? ¡Yo, yo! Vamos, para allá afuera. Mira el rato. Mira, esa de allá, güey. Mira. Primo, pero yo no estoy en la asa o en la sangre, güey. Mira, el problema es que yo no estoy ahí en la asa o en la sangre. Estaba en una posada en la contra de la rama grabando. ¿Cómo no se vayan ahora? Ahí no hay nadie en la casa, güey. ¿Todos salieron a los dos o no van a dejar entrar? Vamos, lo hacemos. ¡Seli! sí sí, pues sí, valió pero sí, porque me vino bastante llevando grabando y me vende yo he ganado lo que mi familia se fueron a muerte donde no se quiera voy a vivir ¿cuándo abrimos? ya vete a romper una tres puro de doscientos no sino date etc y el cal el ¡Aquí está listo! No, no hay nadie de ahí. Ya están los niños allá en el camino, tengo la piñata. ¿Ya es eso? Ya. Ya está. Ya está. Ya la sacé, pero ya la llevó para allá. Pero yo no puedo andar ahí. Ya le puse a Liel y a Amarlo, pero no quieren. O sea, andan ahí a las mineras, pero necesita que les diga a los niños que ya pasen. Bueno, así en la pasada, es divertida. Ah, no. ¿Qué es lo que están allá? Qué es lo que están mal? No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Café? ¿Café? ¡Chompas! ¡Vamos! 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 ¡No se meten en la tacaqueca! ¡No se meten en los hoteles! ¡Vamos! ¡Quieronte dinero! ¡Quieronte! ¡Vaya, saúdenlo! ¡Si saúdenlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas niñas! ¡Niñas! ¡Pase! 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 ¡Pase la herida! ¡Pase la herida! ¡Ella entra tranquila! ¡Yo quiero la herida! ¡Pase la herida! Mami 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 Buenas tardes. 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 ¡Bájalo! ¡Ahí va, niños! ¡Ahí viene la otra! ¡Ahí viene la otra! ¡Ahí viene la otra! ¡Ahí viene la otra! ah si Miguelindo, ahorita le pasa a Miguelindo, pero le va a vender a Ebring no, ese es Miguelindo, antes le va a vender gracias, gracias ahora, ahí va a Miguelindo, ya se le voló a Miguelindo, a ver a Miguelindo, ya se le voló 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 no vayan a saltar el palo era la canción era la amiga, era la canción vamos, vamos vamos, dale en el hayo en el hayo, en el hayo en el hayo vamos dale, dale dale, dale dale, dale dale ya 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 no lo vayan a saltar charlie ay ay muchito ay 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 pero pégale, pégale no ah ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobre Piqueta! ¡Pobre Piqueta! ¡Qué bueno! ¡Pobre Piqueta! ¡Buena! El próximo año vamos a hacer lo mismo, pero las Piquetas van a estar vacías. A lo mejor vamos a hacer una sordea y vamos a vender a los dos. ¿Se ven? ¡Hablen de luz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues, pásenlo! ¡Pues, pásenlo! ¡Pues, pásenlo! ¡Ahora quiero pase una señora, por favor! ¿Quién quiere pasar? ¡Pues puede ser algo de 200, uno de a 1000! ¡Ya sabe! ¡Señora! ¡También las señoritas! ¡Divorciadas, dejadas, abandonadas! ¡Pues, pásenlo! 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 ¡A ver, alguien va a estar arrojado con su marido! ¡Una señora! ¡A ver tú! ¡A ver tú! ¡A ver Nelly! ¡Nelly! ¡Dame! ¡Dame Nelly! ¡No bueno, ahorita voy a venir por ti! ¡Ahorita voy a venir por ti Nelly! ¡Dame! ¡Eso sí tiene fuerza güey! ¡Dame Nelly! ¡Dame Nelly! ¡Oh bueno, bueno! ¡Una! ¡Anda! ¡Una! ¡Pásale, pásale! ¡Voy a ir a todos los monos! ¡Pásate! 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 ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale por gana! ¡Díjale! ¡Ándale! Bájale, bájale, coja esa miñalda, bájale. Niño, esta señora está bajada. ¿Inde se? Aquí está la otra, aquí está la otra, ¿no? Otra señora, ella dijo que iba a pasar. ¿Ella dijo que iba a pasar? La señora. Señora. ¿Yo? ¿Está bien? Muchachas, jovencitas, abandonadas, dejadas, viúas. ¡Abrígale! 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 ¡Ábrígale! ¡Abrígale, bájale, bájale! ¡Abrígale, bájale! ¡Abrígale, bájale! ¡Abrígale! ¡Abrígale! ¡No, no, no! ¡Una violencia! ¡Bueno, cuidado, cuidado, ahí! ¡Si, el señor vuelta, hirgale! ¡Y ese señor vuelta, en el gobierno! gracias por venir ahora si ya se pueden mirar no traía dinero si traía dinero si traía dinero si traía dinero no sé quién se lo llevó lo estoy buscando pero no me acuerdo si traía dinero gracias gracias a todos quien se quiere ayudarme a bajar la basura se puede quedar espérense falta los chicharrines falta los chicharrines perdón perdón falta los chicharrines salgan los chicharrines espérense perdón más chicharrines salgan los chicharrines salgan los chicharrines espérense los chicharrines espérense por la señora se va ahí los muchitos ahí dale no, no se va a tener eso vamos no, no se va a tener eso vamos no, también ella ella ya viene ahí, esa es una señora vamos allá allá hay muchas muchachas allá ya se fueron no, allá hay muchas chicharrín para nosotros están de boca dramática Lupe, ¿ya viste para allá? ¿la señora? no, no, por favor no, 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 no no, es wrong están esperando chicharrín ¿dónde vas? no, 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 no gracias Dáselas, es muy lindo Nosotros le queremos Él lo pidió, tú no lo pedí Allá hay más señores Y la señora está allá Danosatos Que no lo lees, tía ¿Qué es eso, amor? ¿Verdad? ¡Gracias!